Algunas de las metas que tengo como a futuro, algún día estar montado en algunas tarimas y por qué no ganar hasta un Grammy. Mi nombre es John Frey Pérez Narváez, tengo 18 años, desde que tenía 9, 10 años empecé con esto, con algo empírico en mí. Desde febrero estoy acá cantando en la ciudad de Cartagena y hace como dos meses he empezado a cantar en Transcaribe y gracias a eso pues esta bonita oportunidad llegó. Tenemos ya lista una beca para que estudies en Univac, lo que tú quieras, música o cualquiera de las carreras que ofrece esta institución educativa y además de eso serás nuestro invitado especial para el Festival de Acordeones que se va a celebrar el día desde el 15 hasta el 18 en el municipio de Arjona. Vas a ser motivo de inspiración de muchos jóvenes pero también del gobierno departamental para encontrar los mejores artistas que están de pronto en la profundidad de nuestro territorio y no han tenido la oportunidad de tener una vitrina en la que puedan mostrarse. Y no te de miedo conocerme, de pronto hasta quererme, zozobra no tendrás jamás conmigo, un universo de ilusiones, un mundo de canciones, recibirás a cambio de un besito, un loco enamorado de la vida y amante en la eternidad. Algunas de las metas que tengo como a futuro, serme profesional en alguna de las áreas que me planteé en la universidad, seguir mejorando en mi técnica vocal, poder montar algún conjunto de vallenato y algún día estar montado en algunas tarimas y por qué no ganar hasta un Grammy. Gracias.